Se reveló como una Polaroid, se fue con sus amigas pero ella se robó el sol, su novia no la dejó, fue ella quien la dejó y esta noche con ella pa' la calle que me voy. Una canción pa' la soltera, pa' que la bailen toda la noche, pa' que se beban las penas, se sientan pa' buenas, como dice Tego, pa' que se la gocen. Canción pa' la soltera, se vive solo una vez en la vía, échate un sol de tequila, al volar la herida, es esta soltera, la soltera me agote. Ella no quiere novio, pero que ella sí me vio, quiero novio, si el destino no se me acuerdo, solo nuestra canción, baila conmigo, lo que goce, no bailo. Quiero tenerte aquí conmigo, como cuando nos conocimos, por fin de estar soltera, la lista pa' que la quieras, sigla bailando así pa' que me muera. Una canción pa' la soltera, pa' que la bailen toda la noche, pa' que se beban las penas, se sientan pa' buenas, como dice Tego, pa' que se la gocen. Canción pa' las solteras, se vive solo una vez en la vía, échate un shot de tequila, al volar la herida, es esta soltera, soltera la voce. Un, dos, tres, pa'lante, este party no hay quien lo aguante, un, dos, tres, pa' atrás, ella no le va a vacunar. Un, dos, tres, pa'lante, este party no hay quien lo aguante, un, dos, tres, pa' atrás. Una canción pa' la soltera, pa' que la bailen toda la noche, pa' que se beban las penas, se sientan pa' buenas, como dice Tego, pa' que se la gocen. Canción pa' las solteras, se vive solo una vez en la vía, échate un shot de tequila, al volar la herida, es esta soltera, soltera la voce. Canción pa' las solteras, se vive solo una vez en la vía, échate un shot de tequila, al volar la herida, es esta soltera, soltera la voce. Thank you for watching!